Y le quiero decir, señor Alan Rodríguez, discúlpenme, pero usted es una mierda. Yo llevo trabajando aquí en mi silla de ruedas desde que tengo 13 años. Yo conozco la historia de la península de Zacerti mejor que cualquier ladrón, mejor que cualquier idiota que está en el Congreso de la República. Este sábado 23 de marzo, en la zona 7, Colonia La Betania, vecinos del sector realizaron una actividad para pronunciarse en contra de las palabras del diputado Alan Rodríguez, quien los nombró como delincuentes al participar en manifestaciones. Él es un orgullo para mí. Yo llevo 48, 49 años de vivir en La Betania. Y me preocupa que usted insulte a los de la Colonia Betania. Yo trabajo y saqué a mis hijos, saqué a dos hijos, que aquí tengo uno. Tengo otra que no se anima a venir aquí. Y nunca me he robado un centavo, señor Alan Rodríguez. Así es que le dé vergüenza, porque yo estando en silla de ruedas, trabajo y sigo trabajando. Qué vergüenza que usted venga a hablar de la Colonia Betania. Vaya a ver en mi casa, a ver si yo me he robado un centavo. En cambio, usted sí, usted sí se ha robado. Y se lo digo en su cara. No me importa que me venga a hacer daño, porque usted es un ladrón. Lástima que soy Rivera, porque Chile Rivera también es una ladrona. Pero yo trabajo, señores. Yo he trabajado vendiendo dulces y ahora soy administrador de una empresa. Y sigo, y trabajo en La Quinta, Samayoa. Y me pueden buscar ahí en el Centro Comercial Promocentro, que yo trabajo. Subí buses, 15 años con muletas. Señor Alan Rodríguez, y salí adelante, porque no soy como usted, un coche, ladrón. La península de Betania es una ciudad dentro de la gran ciudad, con gente honesta, gente trabajadora, gente que día a día se las espanta para sobrevivir, para darle de comer a sus hijos, para mantener a su hogar. Y no cualquier hijo de perra va a venir a decirnos a nosotros que somos narcos, a discriminarnos, porque nosotros conocemos nuestra historia. Yo conozco la historia de la península de Zacerti mejor que cualquier ladrón, mejor que cualquier idiota que está en el Congreso de la República. Vecinos de la colonia, Betania, El Amparo, Los Granizos, Zacerti, Madre Dormida, San Lázaro, Las Margaritas, nosotros conocemos el origen de toda esta comunidad. Vecinos, adelante, no debemos dejar que nos pongan la bota encima.